Oiga, déjeme presentarle esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que es una de las más importantes en la mañanera. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que dice bien, que su escudo, su ángel de la guarda, es su honestidad. ¿Cuántos han investigado al presidente Andrés Manuel López Obrador desde las trincheras políticas y desde las trincheras periodísticas? Y no le hemos encontrado nada. Es más, ¿cuántos años han espiado al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y no le han sacado un trapito sucio? Por eso, déjeme iniciar con esto, antes de entrarle, con los que podrían tener el clóset lleno de calzones manchados. No sé si por el miedo, o ya lo estaremos platicando. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Mi escudo, mi ángel de la guarda, es mi honestidad. Uno transformar sin autoridad moral. Mi escudo, mi ángel de la guarda, es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Si fuese yo un ambicioso vulgar, si lo único que me interesara fuese el dinero o el poder por el poder, ya me hubiesen destruido. No hubiese yo resistido. Pero he salido delante, el pueblo me ha apoyado y voy a seguir así, actuando con integridad, haciendo de mi vida pública una línea recta. Hay un dicho, no más que es muy feo, mejor no lo voy a decir, está muy feo, es de mal gusto. Pero para actuar con rectitud se requiere de honestidad y no tener un doble discurso, no ser hipócrita. Es sencillo, no mentir, no robar, no traicionar. Y esto es lo que nos ayuda mucho. Por ahí me fui y yo estaba emocionado hablando con usted y resulta que el sistema me sacó de la computadora. Pero bueno, le decía, por eso es que odian al presidente Andrés Manuel López Obrado. Cuando habla de autoridad moral, cuando habla de honestidad, cuando... Por cierto, ¿a qué dicho se refería el presidente? ¿Usted hizo ya cabeza? ¿A la cola manchada? ¿O a cuál dicho se refería el presidente Andrés Manuel López Obrado?